Creo que los periodistas no sabemos decir muy bien tu apellido, ¿no? No. No. A ver, díroslo bien para que a los usuarios y a nosotros no se nos olvide. Decirlo, muchos lo dicen bien, pero escribirlo, todos lo escriben mal. O sea, mira, es S-H-E-P-H-A-R-D, o sea, dos H intercaladas entre las dos primeras. Muy bien. ¿Vale? No se nos va a olvidar nunca. ¿Qué va a pasar en el último capítulo de Mar de Plástico? En el último capítulo de Mar de Plástico la gente va a flipar, porque no se esperan para nada lo que va a pasar, porque no nos lo esperábamos tampoco nosotros. Aún siguiendo el guión tras guión, nos sorprendió el final. ¿Cuándo lo viste, qué te pasó por la cabeza cuando viste el final de Mar de Plástico? Aluciné. O sea, habíamos hecho una especie de porra de palabra entre todos nosotros y al que le tocó, pues, que puede ser cualquiera, pues fue muy divertido, pero alucinante. Entonces, ¿esto quiere decir que a ti no te tocó? Bueno, yo creo que hay muchos episodios en los que se puede decir que Calec es inocente, pero los guionistas pueden hacer lo que quieran. Entonces, tampoco te puedo decir yo que no ni que sí. Lo que pasa es que lo que te puedo decir es que vas a alucinar y que te va a encantar y que sobre todo te vas a quedar con ganas de ver el primero de la siguiente temporada. Ahí se han quejado un poquito porque dicen que como se representa esa zona, que no es tan así en España. A ver, vamos a ver. La gente tiene que saber que es ficción. Lo primero que tiene que saber es que es ficción. A lo mejor hemos basado las historias en hechos reales que han pasado antes, que a lo mejor ahora pasan menos, pero tenemos que hacer ficción para toda España y cuanto más espectacular sea todo, mejor. Pues tenemos ese problema, pues lo exageramos un poquito para que sea más vistoso, nada más. Pura ficción. Estoy flipando con lo alto que es. ¿Cuántas veces te han dicho que si eres jugador de baloncesto? Pues me lo dicen pila y mira que no soy tan alto como tú, macho. Pues me lo dicen siempre y se sorprenden cuando digo que soy de fútbol. ¿Antes de ser actor tenías algún sueño en el mundo en que no fuese ser actor? Sí, yo soy muy soñador. Yo soñé primero con ser cantante, después soñé... Uy, 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 uy. Demuéstranos un poquito cómo canta. No, no, espera. Cantante no. Artista. Yo soñaba con ser raperos, pero no salió bien, así que no te voy a hacer ningún tipo de demostración. No salió bien. Y luego intenté ser modelo y tampoco pude seguir. Eso ya fue un poco más complicadillo, que podía haber seguido, pero no tuve la ocasión de seguir y me encontré con esto, que es maravilloso. Me estoy formando con la suerte de estar aprendiendo, trabajando y hasta que... No me pongo límites. No se ponen límites, por muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tío, mucha suerte. Gracias.